Quieren calidad, escuchen mi rap, si dicen que no hay club, bienvenida a mi ciudad Señor toma asiento y mira a ver que opina, el barba es cocina, si no me concentro por supuesto recopina Escupiendo por la vida, aquí la barba, lo que mejor te pone Muy buenas a todos, todas, todos, empezamos ya lo que mejor te pone Bienvenidos a una nueva edición con George de la Hunga en el microphone Me acompaña como viene siendo habitual mi niño Alex E.K.J. ¿Cómo estamos gente? Yeah, una tarde más aquí Una tarde, casi te pierdes de camino, eh Casi, casi me pierdo Madre mía Bueno, esto no sería posible sin Laura manejando los plásticos, como siempre Buenas tardes Magistralmente Y bueno, hoy es un día, hoy toca entrevista, niño, hoy te has traído aquí a dos raperos Una entrevistia Perdona que subcorte, pero yo colaboro en el programa también Ah bueno, sí, también hay uno por ahí Creo que se llama Johnny Macaroni Vale, muchas gracias Jorge, venga, continúa Esta me la pagas No, eres, no, no Johnny Tapia, Johnny Tapia Hay que reconocer que es el maestro de los vinilos Por lo menos de uno de ellos Continúa, continúa Tiene un vinilo Nada más y nada menos Bueno, está aquí con nosotros hoy en esta tarde Están aquí la Barbarie Ellos son Barbas y Puto Luismo El Pi Luismo Os lo dejamos en Luismo, en Puto Luismo, te da igual O sea El Luismo va a ser más fácil, muy buenas a todos, gente Muy buenas, gracias por venir, estamos encantados de que vengáis Gracias a vosotros por invitarnos Gracias a vosotros por la localización, claro Siento el guía que os he mandado Que os ha dado más vueltas La falta de presupuesto Ya conocemos La falta de megas Para no poder mirar ahí el mapa Tú piensas que así ya conocemos a Alicante un poco más Le damos unas vueltecitas Sí, claro Como serpa No tienes mucho No tienes jodido En los Simpsons no salías, tío Te tienen que llevar a ti mejor Bueno, pues vamos a hablar un poquito de vuestro trabajo Que habéis sacado recientemente Se llama La Barbarie Si no me equivoco Si mi niño becario no me ha informado mal Sí, valga la redundancia Se llama La Barbarie Igual que nuestro grupo Pero era una forma de presentarnos Y ahí lo sacamos hace un par de semanitas Y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de soltarlo Sí, la verdad es que llevamos tiempo ya esperando para sacar el proyecto Llevamos ya pues casi un año de curro fácil Y bueno, para preparar el trabajo Habéis sudado tanto como estáis sudando aquí ahora mismo Hombre, ahora que han puesto el aire ha mejorado el nivel de vida considerablemente Ahora se han nivelado los pH Se puede vivir aquí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí se curra Se curra bastante sobre todo en el hecho de enviarle un WhatsApp a tu compañero Ahí, oye tío, te mola este tema tal Escúchate esta base Vamos a mirarnos esto Además, como no teníamos nadie que nos hiciera bases Pues teníamos que buscar las bases también entre nosotros Sí, exactamente La verdad es que sí También ha sido un trabajo que ha sido muy autoconfeccionado prácticamente Menos lo que ha sido la grabación Que ha sido aparte de Chispa Rap, Valencia en Ethereum Music La verdad es que lo hemos hecho todos nosotros Sí, y sobre todo este hombre que se ha currado aquí la portada, la contraportada Se ha hecho unos dibujacos Ah, él es el que dibujaba la portada Sí, efectivamente, es el que dibujaba Pues yo no paso de los hombres palos, ¿sabes? Yo no doy pa' más, ¿sabes? Y él se ha hecho la portada, la contraportada Además está muy guapa Centrándonos en vuestro trabajo Para componer Primero buscáis el beat Y luego escribís O sale primero la letra Sí, a ver Dependiendo del tema a lo mejor En concreto en esta maqueta Sí que es verdad que buscábamos antes el beat Y después ya nos poníamos a hacer letras Según lo que nos inspirara el beat Pero también es cierto que luego habían algunas letras Que cogíamos de otros temas Y que teníamos otras bases Al final terminábamos cambiando la base Y metiéndole la misma letra O sea que es un poco una mezcla de todo Dependiendo de cómo te da el momento Sí, es muy aleatorio A lo mejor te pillas por la calle Y te apetece ponerte a escribir Y te escribes cuatro cosas con el móvil en ese momento Y se quedan ahí guardadas Y luego de ahí vas a sacar un tema Que lo mismo estás en tu casa Buscas una base O estás buscando bases Y dices, coño, esta base me mola Te la pones, te pones a escucharte esa base Y dices, pues ya me pongo a escribir Dependiendo de la situación también Pero la maqueta sí que está hecha Es bastante aleatorio, tío Porque puedes coger lo que decía él Yo hay veces que yendo al instituto en el autobús Me pongo a terminarme un tema que tengo por ahí Por ahí a medio escribir, ¿sabes? Y en el transcurso de 20 minutos Estoy ahí con los cascos Escuchando una base cica y escribiendo Claro, ahora que habéis mencionado Del móvil y tal O sea, ¿os ha ocurrido alguna vez Una letra ahí que te cagas Y os habéis quedado sin batería Y dices, hostia, ¿dónde apunto esto? Sí, pero ya no es por la batería Generalmente ha sido en plan Por vagueza ya en sí De decir, me lo tengo que apuntar Pero no te la apuntas nunca Y al final cuando vas a acordarte Ya está, ya se ha ido A mí me pasa algo así Sí que me ha pasado Lo de quedarme sin batería O no llevar en el móvil Y no poder apuntármela, ¿no? Y ir intentando recordar la frase Pero es como No sé si has visto esta escena de Elijerla Que van diciéndose en plan Arranca el motor, arranca el motor Y se va desfasando la palabra Pues es lo mismo Yo cuando llego a mi casa La frase no se parece en nada A ninguna Ya se ha quedado en… Está guapa porque está guapa, ¿sabes? O sea, porque su flow lo sigue teniendo Pero han cambiado todas las palabras No tiene nada que ver con lo del principio Pero ¿qué quería decir yo en esta frase? Claro, la voy repitiendo tanto en mi cabeza Que al final cambio una palabra Y no me interesa Cambio otra palabra Esa es la putada ahí De dejarlo pasar Y ya se te olvida la idea Bueno, niño, estás muy callado ¿Qué te pasa, tío? Que tú también eres rapero No, no, yo me estoy reservando A que cambiamos un tema un poco más… ¿Qué? ¿Romántico? No, no, eso nunca A ver, romántico Romántico entre cuatro hombres No, por favor Es un niño, no sé qué estás esperando Yo quería saber Cómo habéis visto O sea, la forma en la que ha reaccionado El panorama del hip-hop alicantino En concreto Con vuestra maqueta Pues… Si habéis tenido Porque, como sabréis Aquí en Alicante Mucho apoyo No hay Es que hay mucho más apoyo a las batallas, tío Eso es el problema Pero ya no solo es eso, tío Por ejemplo, ten en cuenta Que la gran mayoría de mis colegas Son raperos La gran mayoría de mis colegas Están cansados de escucharme ya Porque me escuchan siempre Entonces El mismo apoyo no lo vas a tener O sea, sí que tienes su apoyo En todo momento Pero a lo mejor por reproducciones O por… No tienes ese apoyo De tu gente más allegada Porque ya te están escuchando a diario Entonces No lo necesitan Pero sí que la verdad Es que la gente que no la había escuchado O gente que no nos conocía Hemos tenido apoyo Hasta ya no solo en panorama Hip-hop alicantino Y a mí me han llegado a hablar en Facebook De gente de Chile O al día siguiente de sacar la maqueta Me desperté por la mañana Y miré el Whatsapp El Facebook Y de repente veo en el Facebook Un chaval de Chile Que pone Despertándome por las mañanas Con sus métricas under Y un enlace con nuestro video Y tal Y yo dije Eso es cojonudo Y la gente pues Le ha gustado Pero hemos visto más apoyo Cuando hemos hecho los conciertos Porque los conciertos Sí que han venido Casi todo el mundo ha venido Y nos ha visto También ten en cuenta Que como no pretendemos Obtener beneficio De lo que hacemos Tampoco Digamos que promocionamos Excesivamente lo que hacemos Simplemente la maqueta Está subida ahí Sí, claro Efectivamente Es por mérito propio Yo me lo quería grabar Porque yo estaba empeñado Desde que era un niño En querer grabar Quería hacer rap Quería hacer rap Quería hacer rap Quería hacer rap Por cosas de la vida Paré O sea Nunca llegaba a llevarlo a cabo Cuando era más pequeño Pero cuando conocía a este hombre Más en profundidad Y tal Pues dijimos un día De hacernos un tema Y del tema Pues salió a hacernos la maqueta Sí Salieron muchas cosas Detrás de eso Pero ya te digo De todas formas En mi opinión En el panorama Alicantino Sí que es cierto El problema es que se apoya Mucho más a las batallas Que a los grupos Que se hacen Entonces Realmente el apoyo Que hemos obtenido O así O en conciertos O cuando vas a una batalla O cuando nos vamos A una batalla del pavo Y te viene mucha peña Oye tío El tema que he escuchado Esta vez cuando lo sacáis Está muy guapo Más en persona Que a lo mejor A tipo estadística De internet No Es más personal Y aparte es eso Que cuando la gente Te da el reconocimiento O te dice Oye tío está muy guapo Es porque han ido a ver la batalla Realmente O sea Eso es lo que hablábamos De hacer las movidas De darle un poquito De importancia A los conciertos Porque realmente En Alicante Hoy en día Lo que mueve son las batallas Conocí el mundo del rap Dije Y si me pongo Y canto esto Sobre una base Y ahí ya fue Cuando uní las dos cosas Y dije No se me da mal Va a tener que seguir Rando a esto Sí, sí, sí Yo empecé Con tendencias A querer hacerlo Nunca llegué A echarme a hacerlo Hasta que tenía Unos 11, 12 años Que conocí a un amigo mío O sea La gente de aquí de Alicante Lo conoce bastante Se llama Sei Y yo empecé a juntarme con él ¿Lo organiza la batalla? Sí, justo Uno de los integrantes De Full Rap Alicante Y lo conocí Y empecé Éramos muy nanos Empezamos a juntarnos Mucho, mucho, mucho Él por unas cosas Él también escuchaba rap Yo por otras Y la idea fue Empezar a escribir Empezar a escribir Empezamos a escribir algo Que eso no valía una mierda En realidad, ¿sabes? A día de hoy Tengo algún tema De los primeros que nos escribimos Por ahí guardado En plan escrito en papel Y todo, ¿sabes? Sí, sí Eso es lo mejor Claro, y a partir de ahí Pues no fue más El hecho de escribir Luego a partir de ahí Conocí a Rama De Rama me empezó A meter en el rollo De hacer freestyle Y tal Y ya fue el freestyle Lo que me desarrolló A luego escribir Una capela aquí En directo A capela Y luego el disco Ya no ¿Terminamos? Ya, déjame a mí, Johnny Yo me encargo Tranquilo, director ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos Una hora y algo, ¿no? Una hora y cinco Tenemos a ver Ah, pues vamos a ir cerrando Si han decidido la capela No, no, no A mí me da igual Yo ya lo he decidido Lo he decidido Él lo tiene decidido Él ya sabe las frases Da igual A mí me da igual Niño, si te quiere arrancar Tu logo ahí Claro, claro, ¿eh? Ya que estamos Ya que estamos Eh, no, no A mí no me miréis Empieza a ver Nos hemos centrado Vamos a centrar en el mismo Solo quiero Entretenerme por la vida Mantenerme fuerte Que para llorar mi muerte Ya tendrán su día Un rostro inerte Entre las subidas Y para el bajón El alcohol no miente Esa es mi teoría Tengo la frente tibia Hay mucho más criterio Se ofrece mi yo más serio Cuando hablan de la envidia Protege tu familia Es el único remedio De quitarte de en medio El miedo a la vigilia Al insomnio A no poder dormir A cacarte los demonios A preguntar ¿Qué coño hago aquí? Cuanto odio se reparte al fin De este eterno otoño Del que tantos testimonios No podrán salir Y me pregunto Si mis abuelos cuidan de mí Desde el cielo gris Cuando pierdo la quit Y me frustro Es lo justo Dios te mentí En ti no encuentro consuelo Y aún así Sé que al fin Están juntos Ya no los veo Donde sea que se encuentren No golpeo No soy un fiera Y tampoco un delincuente No tengo trofeos Ni siquiera humildemente Pero rapeo Lo que quiera Cueste lo que cueste Ese cachillo El cachillo El tema ese Que estábamos comentando Antes Que tiene más letra Y más tal Que era más Desahogo nuestro Que los otros temas Que son más competidos Están más guapos A la hora de escucharlo Más molón Pero menos trasfondo Y yo creo que me ha cantado El mismo cacho Cada mañana Me lo repito Saca lo mejor de ti Y déjalo en escritos Soy un soldado armado Con verso exquisito No seré Dios Pero hay días en los Que resucito Después de haber pasado Por tantas historias Me miro al espejo Y siento que me odia Algunas drogas Ya jodieron mi memoria Y colegas que se convirtieron En el caballo de Troya Solo quedaron algunos Los problemas ya se esfuman Como el humo Aunque duda más de uno Les consumo Consumo gusto La quiero conocer Y si me hiero Vuelvo más fiero que ayer Esa es mi filosofía Me expreso loca poesía Yo conecto nexos Que otros ansían cada día La CIA me espía Como un millonario Pero no es por dinero Es porque maltrato Al abecedario Muchas gracias Muchas gracias señores A capela A capela Yo no soy uno más Les puedo demostrar Mi calidad Haciendo rap Perdón